Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. En entrevista al secretario de gobierno Jaime Darío Oseguera Méndez, aseguró que la creación del organismo que coordinará la transición al mando unificado, no se pone en riesgo la operación de la Fuerza Ciudadana y la Rural, pues con la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, se distribuyen las responsabilidades y la capacidad de brindar protección a la población. Si el día de mañana hay una infiltración de la delincuencia organizada en un ejercicio de mando único, pues tú ya sabes a quién le tienes que echar la culpa. De otra manera, pues ahí se distribuyen las responsabilidades y se fragmenta la posibilidad de proteger a la gente. Asimismo, reconoció que ha habido retraso en la entrega de los recursos que aporta el gobierno estatal, en contraparte por lo que no se han concluido algunas obras y acciones del Plan Michoacán. Particularmente las cosas que tienen que ver con obra de infraestructura hidráulica se nos ha retrasado un poco con infraestructura en general. En tanto que justificó la creación del nuevo organismo que dirigirá a Carlos Hugo Castellanos Becerra, para dar seguimiento al mando unificado y el nombramiento del nuevo secretario de Seguridad Pública, que le fue dado a Javier Ocampo, argumentando que era necesario dar continuidad al trabajo en los municipios. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.